toneladas de carne para su exportación. Por eso en caso, por ejemplo, de la exportación del grano de soya, por ejemplo, ha llegado a un máximo histórico de 603.900 toneladas, 594% más en relación a la gestión 2021, la gestión 2022. Con relación al tema de carne, por ejemplo, que también ha estado en debate y en consulta por algunos sectores, hoy nosotros tenemos un saldo exportable para este año de alrededor de 20.600 toneladas. Eso significa que evidentemente primero tenemos que garantizar la carne de res, en este caso, para el alimento en el territorio nacional, lo cual está garantizado. Y solo el saldo que ha quedado después de garantizar el abastecimiento al mercado interno son los 20.600 toneladas que obviamente están en proceso de exportación. Bien, hace algunas horas...